Busque lo más lindo Busque lo imposible para comprender El híbrido de tu infancia que iba pasando Corriendo con tan rapidez No te vi crecer Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayera en mil manos Que atienden su red Ya es tarde lo sé No debes llorar Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así Música Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayera en mil manos Que atienden su red Ya es tarde lo sé No debes llorar Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así No debes sufrir 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 Gracias por ver el video.